Eres mi bien Lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que es todo sentimiento De esos hojasos negros De un raro fulgor Que me dominan E incitan al amor Eres un encanto Eres una flor Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú Dios dice que la gloria Está en el cielo Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir Al cielo tisu Si alma mía La gloria eres tú Que es de la gloria eres tú No necesito ir No necesito ir Que es de la gloria eres tú Gracias por ver el video.